Hablemos, hablemos todo el tiempo, ordenemos y seguimos dando el equipo que queremos ser muchachos, el equipo que queremos ser durante el torneo. Hablemos, hablemos todo el tiempo. Hablemos, hablemos todo el tiempo. Hablemos, hablemos todo el tiempo. Me siento que tenemos una idea mucho más clara, más volumen de juego Entonces, bueno, seguir por esa línea para llegar a lo más preparados para el 6 de enero Que es lo verdaderamente importante Muy contento de esta estadía en Argentina, la verdad que Por momentos me hace, como hablábamos el otro día, emocionar y me trae muchos recuerdos ¡Gracias!